¡Bienvenidos de pequeños a grandes! Durante media hora te invitamos a compartir el camino que recorremos los pequeños para llegar a ser grandes. Hoy visitamos el taller de pintura. Conocemos pequeños talentos que no dejan de sorprendernos. Alumnos de Taikoto nos invitan a compartir sus clases. Además, magia, titras y adivinanzas. No te muevas de ahí. Ya comienza de pequeños a grandes. ¡Bienvenidos de pequeños a grandes! Para mí los marcianos son verdes. Los marcianos para mí son verdes con antenas en las orejas. Los marcianos son con tres ojos, ocho patas y cuatro brazos. Para mí los marcianos son el cerebro abierto y las naves de metal. Con antenas y tres orejas. Hola, me llamo Pedro. Tengo ocho años y hace tres años que vengo a dibujo. Hago arte con las manos, dibujo, pinto, muchas cosas. De una vez vinimos dos chicos, bueno en mi primer año vinimos dos chicos y dos nenas. Bueno, y las dos nenas se disfrazaron de la Mona Lisa y las dibujamos y luego las pintamos. Igual a veces cierro un poquito en la escuela. A veces me buscan a mí para los dibujos y cosas de los fotocopias o algo. Ayer un tico me pidió un Ferrari. Las chicas me echaron mariposas. Lo que yo digo para aprender a dibujar es imaginación. De un lápiz y un papel. Yo soy la profe de plástica de los talleres de acá del recreo. Tenemos tres grupos. Uno de dos años, otro de tres, cuatro y cinco. Y el de seis a diez, doce años. Cada uno de los grupos tiene un eje, un objetivo principal. Por ejemplo, en el primero, el eje está puesto en la exploración, el juego. Bueno, hola, yo me llamo Té y tengo siete años. Y voy hace dos años con este, serían dos años que voy acá. A mí desde los dos años que empecé a dibujar. Me salieron algunas cosas mal, pero lo más que me salía re bien eran los caballos dibujar. Los animales a mí me fascinan y los dibujo re bien. Me acuerdo que el año pasado recorrimos un museo. Vimos que había una escultura de un caballo gigante. Y había como un arte que había en todas. Todos ios colgando con circulitos pegados. Y tengo muchos cuadros. Tengo uno que lo hice en sala de cuatro en la escuela. Y otro que hice en plástica de primer año. Siempre fui re buena dibujando. Tienes que tener mucha imaginación. Porque algunas veces, por ejemplo, vos querés dibujar un dinosaurio y no existía en esta época. Pero antes de existir, entonces vos querés, como que lo tenés que imaginar en tu mente. Ya pasamos al segundo grupo, que es de tres a cinco años, que es la edad que están en el jardín. Y ahí sí ya hay un objetivo un poco más relacionado con la producción. Y ahí sí ya hay un poco más relacionado con la producción. De acá estamos con otro amigo del taller de plástica. ¿Cómo te llamás? Contale a todos cuál es tu nombre. Brian. Brian. ¿Y hace cuánto que venís al taller, Brian? Hace mucho. Hace mucho, eras re chiquitito, muy chiquito. ¿Te acordás cuántos años tenías? Cuatro. Más chiquito. ¿Qué? Tenías tres años. ¿Y qué es lo que más, más, más te gusta dibujar? Cuatro. Y bueno, y lo más importante de todos los talleres es el disfrute, en que ellos aprenden a valorar no solo la producción del arte consagrado, sino la de ellos. Está muy bueno poder ver todo ese proceso. Yo lo veo mucho con los nenes que vinieron desde chiquitos y ya están en el grupo de grandes y bueno, y se notan todos los avances. Si me están viendo, les pido saludos a mi abuelo Noro, mi abuela Tud, mi tía Titi, mi tío Uriel, la tía Lucy, mi papá Damián, mi mamá Verónica, mi hermano Mediano Antonio y mi hermano menor bebé, Juan. Sí, a toda mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano Miro, mi hermano Jano y mis abuelos de Pilar, Mari y Antonio y a mis primos, Mili, Clarita y Lara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!